Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba y aquí abajo Ay, 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 ay Yo creo que aquí no hay campas Ese colito me tira una trampa Yo te meto a secar la garganta Date una escalita de eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplo a mí la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flow, favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Baby, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, 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 baby No, 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 no Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby Baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desesperado Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo esto, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, 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 baby Ya, yo de aquí no escampa Ese colito me tira una trampa Yo te nato a sacar la garganta Darte un mestalito de su mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que en terribos lo bailamos from favela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale, one shot, dale, mambo Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Donde tú me quisieras Ay, no hay, jo, ed Love it Eh, eh Dale, mancha Okay Eh, eh Dale, mama Don't go, won't Eh, eh Ay, qué rico Eh, eh Don't want Okay, okay Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más pepe, 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 pepe Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo esto, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vamonos pa' arriba, aquí abajo ayo, 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 ayo Ya, yo de aquí no escampa Ese colito me tiene una trampa Y un tema hasta secar la garganta Date un mescalito de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que en este ritmo lo bailamos from favela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo ve Donde tú me quisieras Todo esto mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, ay, yo, eh No, eh, eh Dale, fancha Ok Dale, mamá Don't want one Ay, qué rico Eh, eh, eh Don't want one Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más pepe, 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 baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo esto, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza, los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oye Ay, oye, oye Ya, yo aquí no hay campas Ese colito me tiene una trampa Y un tema te saca la garganta Date un mescalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, flofa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Dale guancha Dale guancha Dale guancha Don guancha Ay, que rico Don guancha Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, que cambiamos el juego Aluma, baby Baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vamos para arriba, aquí abajo Ay, oh, bebé Ay, oh, bebé Ya, yo aquí no escampa Ese colito me tira una trampa Y un tema hasta secar la garganta Date un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo veo Donde tú me quisieras Todo esto mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo veo Loco Eh, eh, dale mancha Oh, ok Eh, 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 dale vamba Oh, don't want one Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 don't want one Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, ya cambiamos el juego I know my baby, baby Me trae enamorado sin saber su nombre Cual será la magia que su cuerpo esconde Yeah, 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 yeah Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no ¿Será que si le tiro de pronto responde? Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Yo estoy enchulado de la calle a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ayo, 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 ayo Ya, yo de aquí no escampa, ese colito me tira una trampa Y antes no te acercas la garganta, date un bestalito de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soprame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pruégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ay, 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 no, cú Eh, eh, dale mancha, oh, ok, eh, 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 dale mama, oh, don't want one, eh, eh, ay, que rico, eh, eh, don't want one, ok, ok, maluma baby, mad music, once again, nosotros somos game changers, ok, no hacemos lo mismo, ya cambiamos el juego. I know my baby, 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 baby. I know my baby, baby, baby. I know my baby, baby, baby. I know my baby, baby. I know my baby, baby, baby. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.